Bueno, muy bien, seguimos en compañía de estos dos dirigentes de Fuesis, Abigail Puch y Juan del Valle, secretario del Interior y además trabajador de Empresas de Seguridad. La seguridad fue uno de los elementos centrales en el acto, particularmente en Fuesis. Ya hablamos de este tema. Ustedes están planteando, reclamando un protocolo de seguridad para los trabajadores del comercio. Correcto. A ver, antes que nada, comentar que el sector de seguridad es uno de los sectores de mayor proyección en crecimiento. A medida que van avanzando los diferentes insumos de seguridad, ustedes saben que hay tres ramas bien diferenciadas. Una tiene que ver con el transporte de valores, otra con la electrónica, que es la que más avanza, y el tercero en cuestión, que es el sector más grande, es el de la seguridad física. Ya hace tiempo, desde el año 2011, veníamos teniendo una interrelación con el Ministerio del Interior, porque siempre se exigió un tanto más de capacidad para esos guardias. El tema fue el siguiente. Nosotros pasamos a ser aquellos trabajadores que de alguna manera dan una mano a la seguridad pública. Por eso su crecimiento y por eso los vemos en todos los lugares. Eso tuvo motivo porque, lamentablemente, en ese periodo perdimos muchos compañeros trabajando y nos fuimos corriendo hacia el hecho de ser una de las dos patas, y perdonen la expresión, pero para ser bien claros, de la seguridad pública. Por un lado está la policía, por otro lado está la seguridad privada. En ese sentido, había como un desbalance. Nosotros en algunos casos ayudábamos y en otros casos realizábamos tareas que para algún momento le correspondían a la policía, pero no teníamos la capacitación de la policía, no teníamos el respaldo legal ni constitucional que tiene la policía, pero debíamos actuar casi como un profesional. Esa discusión se viene dando hace mucho tiempo, por eso el relacionamiento con el Ministerio del Interior, y ahora teníamos la responsabilidad de la Comisión de Seguridad y Convivencia, donde hay varios gremios que son los más afectados o los directamente afectados en esta situación, y decidimos que desde el punto de vista de los trabajadores teníamos mucho para aportar. También lo entendió así el Ministerio del Interior, y bueno, se empezaron a regularizar reuniones donde hay intercambio de ambos para tratar de colaborar en un gran sistema de prevención. Decíamos afuera de cámaras que esto no tiene soluciones mágicas, esto lo que puede aportar muchísimo es en prevenir algunas situaciones, y por eso es que estamos trabajando junto a los compañeros de AEU, los compañeros funcionarios policiales, la propia Federación y las tres ramas de la seguridad privada. Hay que considerar que en este momento hay más de 40.000 trabajadores de la seguridad privada que están aportando para la seguridad pública. ¿Qué valor le dan ustedes a la carga horaria a la hora de la seguridad y la prevención? El tema es el siguiente, de acuerdo a la normativa que rige la actividad de la seguridad privada que está establecida por el propio Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Fiscalización de Empresas de Seguridad, es un servicio que se deba continuamente. Ahora, se genera el tema de tener que estar parado a veces las ocho horas de continuo, todo depende del servicio, hay servicios que atienden todas las necesidades e insumos de la seguridad laboral, hay otros que no. Y en ese sentido, nosotros ya de cara a estos consejos de salarios, nuestra primera propuesta, que ya la venimos discutiendo con la Cámara de Empresas, tiene que ver con la reducción horaria sin pérdida de salario, que para nosotros es muy importante. Hoy por hoy, un guardia de seguridad, que desde el 2014 pasó a ser mensual, de jornalero mensual, de alguna manera regularizó la actividad, anda en el orden de los 23 mil pesos nominales. Eso implica que nos encontramos ahora, como todos los gremios, con las pautas que bajó, las recomendaciones que bajó el Poder Ejecutivo, y en base a eso yo creo que, alzando un poco la vista para nosotros, el hecho de la reducción horaria es una de las principales cuestiones. ¿Discriminan un salario nocturno o diurno? Muy buena pregunta, porque desde el seno de los guardias de seguridad fue que salió la ley que en este momento está en Parlamento, que tiene que ver con la nocturnidad. Recuerden que nunca existió leyes para la nocturnidad. Para la policía, por ejemplo, también están reclamando. Exacto. Lo que hubo fue acuerdos sectoriales. Es la primera vez que existe una ley. El problema es que esa ley tiene un artículo cuarto que obliga a realizar determinadas cantidades de horas discontinuas para poder yo acceder al porcentaje de nocturnidad. Nos queda claro que eso, el dinero, a ver, no evita los males que implica trabajar de noche. Y esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud, lo dijo el Ministerio de Salud Pública. Digo, es reconocido que existe un daño a la persona que trabaja de noche. Entonces, de cualquier manera, al tener ese vacío, como hay muchos guardias que trabajan de noche, se impulsó eso de la ley y ahora está un poco retenida y vamos dentro de las reivindicaciones a tratar de destrabar esa situación que de alguna manera se destrabe y siga adelante. ¿Es responsabilidad de los legisladores entonces? En este momento hay un cambio en el artículo cuarto y la votación es responsabilidad de los legisladores, indudablemente. Y, por otro lado, existe una ley para la seguridad privada que de alguna manera reglamenta las actividades y da algunas herramientas, otras las tenemos que discutir, pero también ya fue presentada, está en el Parlamento, nosotros tenemos la idea de presentar algunas posibles modificaciones, pero se requiere de una ley de seguridad privada. Fíjense que es un sector que desde los años 80 se generó en este país y empezó a crecer de una manera exponencial. Fue aquello, comenzó con la vieja Juncadela, no sé si de acuerdo, que hacía los transportes de valores, después se abrieron en dos empresas, arriba al país ProSegur, se empiezan a abrir las empresas criollas y hoy por hoy estamos hablando de más de 40.000 trabajadores en el sector. Le falta regulación, le falta salario, no tenemos duda. Hemos avanzado, sí, en el 2007 estábamos por debajo de la línea de pobreza. Un trabajador en ese entorno ganaba la hora 6.55, 8.50 la hora. ¿Hemos avanzado? Sí, no hay duda. Ahora nos chocamos con todo este otro tema, que para nosotros, ya les digo, les reitero, nos ha tocado contar con compañeros muertos en cumplimiento de su tarea. Aquel trabajador privado, que a diferencia del resto de los trabajadores, porta un uniforme, que va a trabajar por sus ocho horas y por su salario, nos ha tocado decirles a las madres el por qué vuelven a un cajón. Y eso de alguna manera reglamentó algunas cuestiones allá por 2011. Hoy nos está faltando, nos están faltando cosas, es cierto. Pero ya te digo, hemos también encarado con mucha madurez y mucha seriedad de este tema que tiene que ver con la convivencia, la seguridad y la convivencia. Y bueno, hemos generado un ámbito de coordinación y de trabajo con el propio Ministerio de Interior. Porque en definitiva estamos casi haciendo la misma tarea. ¿Verdad? Entonces, bueno, es por ahí. Sí, un ratito más. Nosotros cuando planteamos en la prensa en estos últimos días lo que tiene que ver con el tema de la extensión del horario también en los lugares comerciales, nosotros lo que queremos discutir es que hay una modificación en algunos comercios que hace que sean como más llamados de cercanía, donde trabajan tres empleados, haciendo la tarea que comúnmente en otro establecimiento comercial la harían 10, 15 personas igual, porque dice a Chique algunos empresarios no quieren hablar, pero nosotros sí estamos dispuestos a conversarlo, pero también lo que establece es poca gente en el local, monitoreo a través de cámaras nomás, ningún mecanismo de disuasión físico si se quiere, y también lo que tiene es un horario extensísimo. Hay supermercados hoy, hay pequeñas cadenas de supermercados hoy que cierran a las 12 de la noche. Esos trabajadores cuando salen de su trabajo tienen que esperar en una parada, un ovni o un nocturno, no llegan a su casa hasta las 2 de la mañana, cuando hacen esas jornadas muy extensas en los centros comerciales, en los supermercados, cuando se extienden los horarios en la época de fiestas o en alguna fecha bastante importante de consumo, hay determinada exposición que están los trabajadores, realmente. Yo quisiera hacerte una aclaración, disculpame. Estamos en tiempo, pero ustedes lo disponen. Para nosotros seguridad no es poner un compañero arriba de una moto y que recorra 3 o 4 locales, que fue lo que pasó en el último evento. Ellos midieron el momento que se fue el compañero de seguridad para ingresar. El problema es que se ha comercializado tanto en este país que ya el concepto de seguridad, que es lo que deberíamos brindar, se ha mutado en otras cuestiones varias. Y la responsabilidad nuestra, nuestra tarea, es por servicios de seguridad específicamente. O sea que hoy en día esos supermercados tienen uno de ustedes, por decirlo así, que se toma una moto y hace como una especie de recorrida. Cualquiera que esté frente con intenciones de ingresar sin riesgos espera que se vaya el guardia y pasan las cosas que pasaron. Indudablemente. A mí me pasó el día que hicimos el acto en la puerta de la Embajada de Brasil que caminaste a un supermercado de cercanía y cuando voy a ingresar empujé la puerta y no se podía ingresar. Ellos te miran y ven si vos podés entrar. Según cómo vos estás, es terrible. Según el aspecto. Según el aspecto, que es lo más subjetivo que puede exigir. A mí realmente me dejó totalmente impactada eso. Gracias por acompañarnos. Cerramos aquí. ¿Sabe qué día es hoy, no? Jueves, juernes. Juernes. Estamos terminando el juernes. Va, terminando el trabajo. Les agradecemos a nuestros invitados y a ustedes, amigos. Mañana tenemos una muy buena noticia para compartir. Tiene que ver con una invitación para recibir el primer... el premio del Museo Viviente de la Radio. Pero eso y de la televisión será mañana. Por hoy, juernes. Chao.